Noticieros, Rancherita del Aire. Las que hace, por ejemplo, la escuela Ford, son aulas más pequeñas y ahí caben menos niños, porque cada niño debe de tener 2 metros 25 centímetros de espacio. Entonces, permitir una posada no es posible. Sería incongruente, ¿no? Seguro que sí, sería incongruente, porque si trabajamos con 10, 12 niños por guardar la distancia, en una posada no se guardaría. Imagino que como quiera dentro de las clases se toca el tema, se habla de las tradiciones y todo lo demás, ¿no? Desde luego que sí, a lo mejor puede ser que se autoricen las caravanas fuera de la escuela, pero ya es de pasada nada más. Y sí, dentro del aula se platica sobre las tradiciones mexicanas en cuanto a las posadas.